En el transcurso de la semana se ha registrado un balance positivo en las vías de Barranca Bermeja. A pesar de los comparendos y accidentes viales, se ha resaltado la disminución, en el que se califica la prudencia de algunos conductores. Bueno, hasta el momento llevamos 61 comparendos, se nos han presentado cuatro accidentes, solo daños, y se han inmovilizado diez vehículos. Sin embargo, existe la imprudencia de algunos velocípedos, tal como fue registrado en este video en el que un conductor de motocicleta omite el semáforo que se encuentra en rojo en la Comuna 4, en el que por fortuna no hubo daños de consideración. Es por el no respeto a la norma, especialmente la señal de pares, que la gente llega a la intersección. Así existe la señalización, pues no hacen el pares respectivo, sino que hacen semipares, observan y continúan la marcha, y esto a veces engaña a las personas y se ocasiona el accidente. O no se respeta la distancia, porque un vehículo que va adelante, pues sí hace el pare, y el que viene atrás, pues como viene con velocidad, ocasiona también el accidente. Los semáforos en rojo también son muy cotidianos aquí en Barranca Bermeja. Ahorita está aumentando esta situación, este tipo de infracción, porque especialmente los motociclistas están utilizando el contador de tiempo que tienen estos cruces para arrancar antes de tiempo o pasar antes de tiempo. Las recomendaciones son claras y precisas por parte de los agentes encargados. Para quienes todos los días se encuentran transportándose por las vías, tengan precaución y no tener ningún contratiempo. Especialmente los conductores es el respeto a las normas de tránsito, el respeto por el espacio y los demás, no excediendo los límites de velocidad, independientemente de muchas situaciones cuando limitamos nuestra velocidad, a veces podemos accidentarnos, pero la minimizamos los riesgos tanto en nuestro físico como tal, como en los daños materiales de los vehículos. Entonces, recomendación muy especial, no necesitamos correr en la vía. Barranca Bermeja es una ciudad que permite que tú la cruces en menos de 15, 20 minutos a una velocidad prudente, entonces no necesitamos correr. Gracias.